la estáis viendo ahora mismo en este preciso instante, es esta de Tío Antonio. Bueno, más que de Tío Antonio propiamente, es de Junts per Catalunya. Junts tumba el techo de gasto de Sánchez, desestabiliza la mayoría parlamentaria y acentúa su crisis judicial. Puigdemont tumba los objetivos de déficit y de deuda para el bienio 2025-2027. El primer paso para elaborar otras cuentas y alumbrar una mayoría que las haga posibles. Bueno, no os puedo poner el vídeo que viene la noticia porque en este ordenador no tengo instalado un complemento fundamental para poder sacar el audio del ordenador y meterlo, aunque quizá vamos a hacer una intentona, vamos a hacer una intentona porque igual me funciona y todo. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba. Bueno, asumid que va a entrar algo de publicidad. Vamos a ver si entra. Bueno, sí, ha entrado la publicidad como no podía ser de otro modo. Essential Guide to Inheritance Tax. Bueno, este anuncio me lo ponen a mí porque estoy en el Reino Unido. Votamos ahora el acuerdo del gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2025-2027 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2025. Se votan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestas por el gobierno. Votamos. Votan. Van a votar. Votos emitidos, 349. Votos a favor, 171. Votos en contra, 178. Ha perdido. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, quedan rechazados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestas por el gobierno. Ahí está. Se le se lo han vuelto a tirar, chicos. Se lo han vuelto a tirar y lo habéis visto, no en directo, pero sí lo suficientemente en diferido como para que os hagáis una idea. Vamos a quitar la guía esencial para el impuesto de herencias, que aparecen aquí los abuelos, la hija, que quiere heredar el marido, que es el que está detrás de toda la historia. Por eso no le sacan ni la niña. Entonces, los abuelos parece que la van a espichar pronto y está tan contenta porque se cree que se va a quedar con la herencia, pero no sabe que va a venir Hacienda y le va a pegar un buen hachazo. Bueno, ahora que nos hemos hecho una inventada de la foto de la publicidad esta, que para algo la han puesto, que se aguanten con las inventadas, vamos a ver qué es lo que ha pasado hoy en las cortes. Porque han pasado cosas, la parte final la habéis visto, no hace falta que veáis estas cosas enteras porque son un infierno, simplemente. Junts asesta un duro golpe a Pedro Sánchez al tumbarle la senda de estabilidad presupuestaria. Los independentistas catalanes desestabilizan la mayoría que sostiene al presidente del gobierno en la Cámara Baja y agudizan su crisis judicial. El presidente afronta un verano caliente llamado a declarar como testigo ante el juez por el caso que afecta a su mujer y con la amnistía sin carburar, por depender de su aplicación de la justicia. Los siete diputados en el Congreso, comandados por el expresidente catalán Carles Puigdemont, reventaron la mayoría que podía alumbrar unas nuevas cuentas y votaron no, segunda vez, a los objetivos de déficit y de deuda para el bienio 2025-2027, que son el primer paso hacia unos nuevos presupuestos, que al paso que va la cosa no va a haber presupuestos ni presupuestas. Bueno, como veis, más anuncios. Dice chair workout for men over 45, es decir, entrenamiento de silla para hombres mayores de 45 y lo que han puesto ahí es un hombre mayor de 75. Pero bueno, yo ya estoy en la edad de este tío, me falta la barba blanca y tal, pero claro, no estoy tan cachas como este de aquí. Flat belly, his pains, strong back y strengthen joints. Vale, el flat belly yo creo que es lo único que yo cumplo y no es flat del todo, yo tengo también un poco de tripilla. Bueno, el pretexto de Juntz es el agravio con Madrid, para variar, el agravio con Madrid, ya sabéis que estos viven obsesionados con Madrid. El menosprecio es constante y se repite año tras año. Esto es textual, chicos, apuntadlo. Tenemos un menosprecio, mensprey, que se dice en catalán, año tras año además, hacia los catalanes. En Cataluña solo se ejecutó un 45% del dinero presupuestado, mientras que en Madrid se llegó a un escandaloso 212%, ha dicho el diputado Josep María Cruset. El independentista recuperó el discurso del proceso. Siempre es lo mismo, dañar nuestra calidad de vida con unos servicios públicos precarios, expoliarnos fiscalmente 22.000 millones de euros cada año, asignarnos un presupuesto anual mucho menor del que nos tocaría por población o PIB y reducir nuestra competitividad sobre invirtiendo en Madrid. De manera que el Ejecutivo se queda sin poder iniciar el proceso de elaboración de una de las nuevas cuentas para 2025, al menos por ahora. Fuentes socialistas explican que hay tiempo para abordar un nuevo Consejo de Ministros antes de las vacaciones. Previsiblemente la semana próxima se les acaba ya. Lo mismo no van de vacaciones este año. Una nueva senda. Cabe recordar que Sánchez ya se ve obligado a prorrogar los presupuestos de 2023 por el periodo electoral. De lo del año pasado, vamos. Y lo del año pasado no, de las elecciones de este año, del mes de junio pasado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, más conocida como Marisú, ha querido dejar claro que la hoja de ruta comprometida con los partidos de la investidura sigue adelante. Todo un guiño, bueno, adelante por mis cojones, vamos, no sigue adelante de ninguna manera. En fin, para estos tíos seguir adelante es cualquier cosa. Todo un guiño a sus aliados independentista, con los que en principio vincularon la investidura de Pedro Sánchez al apoyo a las cuentas. Pero el torpedo de Puigdemán es potente y arma un boquete importante en la credibilidad sobre la viabilidad de la legislatura. El problema es, una vez más, la relación entre Junts y Esquerra. Sánchez se verá este miércoles con el presidente catalán en funciones, Pere Aragonés. Ambos mandatarios se citan en plenas negociaciones para la investidura del líder del PSC Salvador Illa. El encuentro, por tanto, manda una señal elocuente al acuerdo y el acuerdo parece cercano. Y eso explica que Puigdemán ha bajado el pulgar. Obviamente que ha bajado por esto. Cuando se metió en esta aventura Pedro Sánchez de tratar de gobernar con el consentimiento del Junts per Cataluña, aparte de que le impusieron unas condiciones leoninas que muchas no podía cumplir él directamente. Lo de la administración lo ha puesto en marcha, lo ha aprobado, pero ahora depende la aplicación de los jueces y la cosa puede ir para largo. No solo eso, sino que además se metía dentro de la propia política catalana, que es un nido de caimanes, vamos, un charco lleno de caimanes, donde están adentelladas desde hace mucho tiempo los de Esquerra con los de Junts. Así que o está con unos o está con los otros. Quiere además que un candidato suyo, Salvador Illa, que ganó las elecciones de las catalanas, pues se convierta en presidente de Cataluña. Y eso genera todavía mayor malestar. En fin, en la distancia que hay entre ambos. Lo que se conoce como techo de gasto es un documento aprobado por el Consejo de Ministros que recoge los objetivos de estabilidad presupuestaria, de duda pública y de la regla de gasto para tres ejercicios. Se la pasan por el forro. No hace falta que os lo diga. No sé ni para qué la aprueban, pero bueno, pues porque viene impuesto por Bruselas, esencialmente. Se regula la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La senda de estabilidad tiene que ser aprobada por mayoría simple, tanto en el Congreso como en el Senado. Tiendo mi mano para... Cáscara, aquí no me puedo poner voz de andaluza. Me puedo poner la voz de Pedro Sánchez, pero puedo poner... A ver, vamos a poner una vocecita para... Vocecita para esta. Para... Vamos a hablar como si fuésemos Marisú. Vamos a ver. Esto es textual, ¿eh? Ojito al parche. ¿Qué ha dicho Marisú? Lo voy a leer, pero lo voy a leer con su voz. Tiendo mi mano para tener reuniones que permiten seguir avanzando y podamos presentar las nuevas cuentas en tiempo y en forma. Eso es lo que ha dicho Marisú Montero. Cabe recordar que el Senado tiene la última palabra respecto al techo de gasto. Y el PP ya dijo el mes pasado, el mes de marzo, cuando también tumbó la senda de estabilidad presupuestaria del Ejecutivo. Y eso que el palo y la rueda del PP implicaba una mayor constricción en el gasto público para sus comunidades autónomas. Pero el PSOE y Sumar, los socios de la coalición, recurrieron a una jugada clásica del parlamentarismo e impulsaron un cambio legislativo para quitarle a la Cámara de Alta su capacidad de veto a través de una enmienda de la Ley de Paridad, que ya os expliqué en un a la contra, que tenéis por ahí en el archivo, que también se ha votado este martes. Hay una vida de sorpresas y el Gobierno ha logrado su objetivo aunque vuelva a la casilla de salida. Mientras Moncloa negocia con Esquerra Republicana de manera bilateral a cambio de la investidura de Salvadorilla, lo que os decía. Una financiación a la Carta para Cataluña en la que la Generalidad recaude el 100% de los impuestos, con una agencia tributaria consorciada, es decir, un cupo en último término. El Gobierno aprobó hace una semana un techo de gasto récord para 2025, de 199.000, es decir, 200.000 millones de euros. Techo, techo. En fin, gastan muchísimo más. Sin fondos europeos, la cifra es de 195.000 millones, un 3,2% más que en 2024. Un montante para Jesús Montero. Relevante, pero prudente. Y lo más importante. Acomodado al escenario de las nuevas reglas fiscales. Hacienda ya comunicó a las comunidades autónomas que en 2025 recibirían los que consideran los mayores recursos del sistema de financiación de toda su historia. Ojito, con 147.000, bla, bla, bla. Bueno, en fin, que hay más tema, pero más tema coñazo. La cosa es que el diario El Mundo coño, iba a poner el diario. No, el diario El Mundo lleva un editorial que es demoledor. Bueno, tenemos ahí a Marisú. Marisú con Cerdán. Mirad, con Santos Cerdán. El editorial lo acaban de subir. Os lo voy a leer porque, bueno, esto es de pago. Esto es contenido de pago, pero yo lo voy a compartir con vosotros. Un año después de las elecciones, la legislatura ha entrado en vía muerta. La legislatura lleva en vía muerta desde el mes de enero, desde que le tiraron los primeros decretos. Pero bueno, definitivamente ya está en vía muerta. Así es, lo aceptó el presidente, que no lo hará. España padece un gobierno que no puede gobernar. Cualquier dirigente político cuya auténtica vocación fuese mejorar la vida de los ciudadanos y transformar el país en un lugar de la ocupación yerma del poder, habría constatado ya que su mayoría parlamentaria es inviable. Ni puede legislar ni podrá hacerlo. Por eso, tanto esfuerzo en desacreditar a los contrapoderes y en apelar a la fantasmagórica amenaza de la ultraderecha. Esta tarde se ha hecho visible con toda su crudeza la consecuencia de que fuese investido quien no ganó las elecciones. Toda la acción del Ejecutivo está sometida al chantaje, como exhibió Junts al tumbar en el Congreso la votación de la senda del déficit, el primer paso para la aprobación de los presupuestos. El voto es una humillación de Carles Puchemont a Pedro Sánchez. Después de arrastrar al Estado a la amnistía y con toda la fuerza simbólica que tiene hacerlo en aniversario del 23 de julio, es decir, la misma noche del año pasado, tal como hoy, cuando Pedro Sánchez vio que podía seguir gobernando, no que ganó las elecciones porque no las ganó, de la noche en la que el presidente entonó su muy elocuente Somos Más, la primera piedra en su muro, fusionando el destino del PSOE a las exigencias de Junts, Esquerra o Bildu. El aldabonazo llega un día antes de la reunión de Sánchez con Pere Aragonés, en plena negociación de una posible investidura de Salvador Illa. Puchemont marca territorio ante Esquerra y señala al presidente el camino de la arbitrariedad. La advertencia es clara. Si hay gobierno socialista en Cataluña con respaldo republicano, Junts hará imposible la legislatura en España, que ahora queda en un limbo. Nadie que sea razonable aceptaría este planteamiento político, que toma a los ciudadanos como rehenes. Los siete votos del partido de Puchemont certifican como nunca antes que su dinámica competitiva con Esquerra está arrastrando a todo el país a la inestabilidad porque Sánchez permite que se imponga una tiranía de las minorías sin visión de Estado. Sería cínico decir que la descomposición del bloque de investidura puede sorprender a alguien. Fue Sánchez quien escogió como sostén a partidos guiados por el más egoísta de los particularismos, el independentismo. En el Senado del PSOE debería producirse de inmediato una reflexión. Ya, mañana, que esperen sentados. Mientras estén en el poder, luego ya vendrán muchas reflexiones juntas. Luego todos serán reflexiones. Reflexiones agarrotazos, pero reflexiones. Cuando pierdan el poder. Cuando ya no estén enganchados a la teta del Estado. Que la cosa va de esto, de engancharse a la teta del Estado, por si no lo sabíais. No va a ocurrir. El partido está al servicio del presidente y de su familia y no del interés general. El gobierno también ha sido incapaz de articular una respuesta política a la crisis migratoria porque el PP rechazó un trágala sin que se escuchasen sus condiciones. La debilidad del gobierno es crítica. Quizá la peor desde que Sánchez alcanzó el poder en 2018. La quiebra de la institucionalidad más básica es palmaria. Ahí están las reacciones a la investigación judicial de la esposa del presidente, que también tiene imputado a su hermano por un posible escándalo de nepotismo. Tanta irresponsabilidad solo perjudica al conjunto de los ciudadanos. Bueno, como veis, el editorial, que suele ser una cosa suave, suavecita, pues para que veáis que esta vez han ido directamente al gran los editoriales. Yo he sido editorialista muchos años y uno hace un slalom, jamás pones un adjetivo que no esté muy justificado. En fin, es una pieza de opinión en una palabra, pero es una pieza de opinión en la que tratas de ser lo más comedido posible. Bien, en este caso no se han comedido lo mismo. Pero vamos, tiene algunos elementos que son fundamentales. la, vamos, no sé si lo habéis visto. En el seno del PSOE, bueno, este no, evidentemente. A ver, a ver, a ver, dónde estaba uno que era maravilloso. Bueno, aparte de lo de la crisis migratoria. Comprar aragonés, marco un territorial, ahí está. La advertencia es clara, si hay gobierno socialista en Cataluña con respaldo republicano, Junts será imposible la legislatura en España. Tal cual, no hay mucho más que añadir. Y esta de aquí, que esta es demoledora. Toda la acción del Ejecutivo está sometida al chantaje, como exhibió Junts al tumbar en el Congreso la votación de la senda del déficit. Toda acción del Ejecutivo. Así que, en fin, si Pedro Sánchez se ha querido meter en esto, es porque se ha querido meter en esto. Él sabía lo que iba a tener. En este punto, podríamos pensar que, bueno, que realmente él está dolido por esto. Y que podría ser que convocase elecciones. Porque, bueno, si no puedo gobernar, ¿para qué quiero yo estar en el gobierno? Si cualquier cosa que saque, que pase por las Cortes, estos me la van a tirar. No tiene mucho sentido, ¿no? Aparentemente no tiene mucho sentido. Pero tener en cuenta que el Pedro Sánchez del 23 de julio de 2024 está en una situación muy distinta al Pedro Sánchez del 23 de julio de 2023. Una situación radicalmente distinta. Tiene ahora a su mujer imputada y a su hermano también. Él mismo va a tener que comparecer como testigo dentro de... Estamos a 23 dentro de una semana justa. Vamos, bueno, 23 no. Estamos en Inglaterra, 23. En Inglaterra y en Canarias. En España estáis ya... La península estáis ya a 24. Bueno, dentro de seis días. Esto no le sucedía hace un año. De hecho, si todas estas cosas hubieran sucedido en el mes de... Es decir, si el caso Begoña hubiera estallado, en lugar de hacerlo en el mes de marzo-abril de 2024, lo hacen en el marzo-abril de 2023. Si en lugar del caso Berni hubiéramos tenido el caso Begoña, difícilmente hubiera ganado. Hubiera podido conseguir una mayoría suficiente como para formar gobierno in extremis. Pero la consiguió. Hoy las cosas son muy distintas y precisamente por eso necesita estar en el poder. Porque fuera del poder no es que haga frío, es que eso es el polo norte. Se acaba la SER, se acaba la SEXTA, se acaba la Fiscalía, se acaba la hinchaurrando, se acaba todo. Y no creo que se exponga a eso. Nada más. Aguantará mientras pueda aguantar. ¿Que no puede gobernar? Pues no gobierna. Al menos tiene a su servicio a un montón de instituciones y de lo que no son instituciones que están ahí a lo calentito. Al menos tiene acceso al presupuesto, que es en última instancia de lo que se trata. Así que los que ven elecciones en el mes de octubre, a ver, posibles son, pero yo no termino de verlas. Por lo menos ahora que estamos en julio. Y con el panorama que tiene Pedro Sánchez por delante. A fin de cuentas, los únicos que le pueden sacar de ahí serían una moción de censura que no se va a producir. Es decir, Puchemont puede estar haciendo pasarlas de Caín al tío Antonio, pero siempre preferirá al tío Antonio que al tío Alberto. Hasta ahí yo creo que llegamos. Otra opción es que pasas en el PSOE como pasa de vez en cuando en el Reino Unido con los diputados, que se cargan al primer ministro. Aquí es uno de los deportes nacionales. No olvidemos que a Boris Johnson se lo cargan los diputados de su propio partido para que elegiera otro, que fue otra, Listras, y luego posteriormente se la cargaron también a ella y eligieron a otro, a Rishi Sunak. Ahora mismo está Kier Starmer, pero si la cosa va muy retorcida, a los laboristas no les temblará el pulso, porque no es la primera vez que lo hacen. Bien, eso en España es impensable. No hay nada, ni remotamente parecido. Los partidos son pirámides y se comportan como tal. Así que nadie se va a mover allí. El que se mueve no es que no salga en la foto, es que deja de comer. Y hay de hecho un amigacho de Pedro Sánchez, este que tenía pinta de ceporro, el que dirigía correos. Bueno, os voy a llevar ahora, ahora vamos a ver una noticia, pero antes había una cosita que os quería mostrar, un temita. Vamos a terminar con esta historia y pasamos a ese tema. Esto lo tenéis en el mundo, pero ya os digo que es de pago. Entonces tendríais que, para leerlo, tendréis que suscribiros al mundo. Y si no, esta noticia, que os explica con todo lujo de detalles, la tenéis en cualquier periódico al que busquéis y veréis las razones por las cuales Pedro Sánchez se lleva de vacaciones, aparte de la declaración como testigo en el caso Begoña, se llevó un varapalo parlamentario de considerables dimensiones.